Tu cabeza en mi hambre, quiero yo tener siempre, acaríciame, cielo, si me quieres tú. Acompáñame, porque puede suceder, acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Tu cabeza en mi hambre. Acompáñame tu cabeza en mi hambre. Acompáñame tu cabeza en mi hambre. Acompáñame tu cabeza en mi hambre.